Hola amigos, hoy vamos a hablar de las agujetas, ¿vale? Las agujetas, famosas agujetas. La gente dice, he hecho un buen entrenamiento pero no he tenido agujetas, ¿no voy a desarrollar masa muscular, no voy a conseguir fuerza o qué es lo que pasa? A ver, vamos a hacer una pregunta clave. ¿Son necesarias las agujetas para que el músculo genere masa muscular, fuerza y hipertrofia o no son necesarias? Bueno, no está demostrado completamente, bajo ningún estudio, que las agujetas sean sinónimas de crecimiento, de aumento de masa muscular o de fuerza, pero tampoco está demostrado que tengas que tener agujetas siempre en los entrenamientos. Por lo tanto, un buen entrenamiento tiene que ser productivo si has entrenado bien, has hecho bien el ejercicio y has metido la suficiente carga. Pero no necesariamente vamos a tener que tener agujetas al día siguiente. Si las tenemos, genial, eso quiere decir que lo hemos trabajado. Que no las tenemos, tampoco me voy a preocupar, por lo tanto no tenemos ni que elevar demasiado las agujetas y querer siempre tener agujetas, ni deprimirnos o enfadarnos si no tenemos agujetas, porque no hay nada que demuestre que sin agujetas no se progresa. Así que, si tenemos agujetas, fenomenal. Y si no, también fenomenal. Lo importante es entrenar bien. ¿De acuerdo? Un saludo y muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.